También vamos a iniciar con un bono solidario, entonces ¿qué es un bono solidario? Es una ayuda mensual, aparte del semillero, se va a rifar una eucaristía que se va a hacer, si es en Bogotá o en Cundinamarca, yo voy y la celebro, una misa de sanación, de liberación, de prosperidad, el que se la gane. Si es fuera de Bogotá o de Cundinamarca, entonces sería por Zoom a los que están fuera de Colombia o a nivel nacional, porque pues obviamente el traslado y todo eso es difícil. Si es Bogotá o Cundinamarca, yo voy y la celebro la eucaristía, una eucaristía bendición de la casa, eucaristía especial, eso lo vamos a hacer todos los meses, entonces va a tener, eso se va a hacer cargo también el Padre Holman, con el mismo número del 310-232-4113, vamos, se va a hacer la rifa de ese bono solidario pro templo, para ayuda al santuario, de una eucaristía de sanación y liberación y prosperidad, bien especial. Entonces vamos a rifar esa eucaristía, yo voy, si es aquí en Bogotá o en Cundinamarca, se la celebro, le bendecimos la casa, le sacamos los chukis de la casa, de paso, y reciben grandes bendiciones. El valor es 20 mil pesitos, eso sí hablan con el Padre Holman, para que él empiece ya a coordinar el sorteo, con qué lotería, los números y toda la cuestión para que ustedes estén atentos. Entonces eso se llama bono solidario. Otra actividad, aparte, ya del santuario, hace muchos años yo inicié con misas gregorianas. Las misas gregorianas son unas eucaristías de mucha unción y nacen en la época de Gregorio Magno, en la cual, bueno, esa es la tradición que se le atribuye a las misas gregorianas. Por eso viene de Gregorio, gregorianas, de San Gregorio Magno, o el Grande, donde 33 misas seguidas, todos los días de a una misa, se pide una intención especial por sanación, liberación, progreso, prosperidad, liberación. En este caso vamos a iniciar con 33 misas, donde al grupo familiar, su familia, la vamos a poner de forma especial en estas misas gregorianas. Esas las vamos a hacer aquí en la oficina, en la capilla de la congregación. Las vamos a transmitir por Zoom a los que están, a los que entren en este programa, en esta actividad tan bonita, tan linda de las misas gregorianas. Las misas gregorianas tienen mucho poder, son de gran unción, entonces van a ser de liberación, de exorcismo y de liberación. Entonces, para poner cada familia en un que familiar, mire, yo soy la familia tal, entonces por 33 días las eucaristías van a ser ofrecidas para liberación y exorcismo y prosperidad y sanidad de esa familia. Entonces, los que quieran recibir estas bendiciones especiales, tenerlos en esta eucaristía de los 33 días, las misas gregorianas, que tienen mucho mérito, se van a comunicar con el Padre Holman, él va a estar organizando las cosas para que ustedes se afilien, mensualmente dan, pues por las 33 misas dan un aporte, el Padre Holman les estará comentando cómo es la cuestión. Y a las seis y media, más o menos siete, vamos a coordinar bien eso, porque tengo que cuadrar también las consultas virtuales, que son pocas que doy en la noche, para terminar aquí consulta en la oficina e inmediatamente hacer la eucaristía, porque eso es un compromiso de que hay que hacer las 33 misas de eucaristías. Esas son las que hizo 15 y dejó y después terminó 9. Esos son 33, son 33. Por eso el Padre Holman me va a colaborar, porque no se puede suspender. Entonces, si a mí me pasa algo o a él le pasa algo, alguno de los dos vamos a estar ahí, o en dado caso pedimos a otros sacerdotes de la congregación, pero que se celebran, se celebran. Y la idea es que yo las pueda celebrar, unas eucaristías bien bonitas, bien especiales, para pedir liberación y exorcismo. Esto lo hice hace muchos años y se recibieron grandes bendiciones para las familias que apoyaban esta actividad tan bonita. Entonces, volvemos a iniciarlas para que ustedes estén ahí pendientes.